Obras que están cambiando nuestra ciudad. Se reparó y pintó las barandas, calles y paredes del cruce ferroviario que une el centro con el lado oeste de la ciudad. Se finalizó con el acondicionamiento y pintado de la estación terminal de ómnibus. Se continúan con las mejoras de las calles, con bacheos y señalizaciones. Iniciamos la primera etapa de adoquinado de calles en Barrio Plaza Bustamante y se continuará con Barrio La Feria. Comenzaron las tareas para lo que será la media calzada de peatonal en calle Roques a Espeña, frente al Palacio Municipal. Obras que están cambiando nuestra ciudad. Dianfunes, tu ciudad.